Horóscopo de libro para hoy, lunes, 4 de marzo de 2024. Si sigues restando importancia a los problemas de salud que te aquejan cada vez más a menudo, para cuando te des cuenta te encontrarás ante una situación desesperada. Permanece atento a los medios de comunicación, porque en uno de ellos está la clave para resolver uno de los problemas laborales que te está comiendo la cabeza últimamente. Una sola palabra mal medida puede desatar hoy una tormenta con tu pareja. Aprovechará la más mínima ocasión para decirte todas las cosas que se ha estado callando por amor. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.